Sí, realmente sí, ¿no? En esta oficina hoy hay un juidero. Es que yo me siento tan bien trabándolo del señor González. Sí, ya. No, yo casi actualizo todo. Bueno, él tiene que estar al llegar. Sí. Bueno, pues te dejo entonces, que sigo aquí mi papeleo. Bye. Ay, déjame hacerle la dietita al señor González. Ay, señor González. Ay, señor González. No me siento muy bien, mire, no me he podido amarrar ni los cordones. Te espalmame, me pesito. No, no, no se me agache ahora. Me pesito. Gracias, mi corazón. ¿Y por qué te damos tanto en venir? Es que, bueno, es que todo tiene su tiempo, mi amor. Sí. Tú sabes que yo me esmero y me aguamo. No, yo sé, mire usted. Mire usted vive cortándose el cabello a cada rato. Sí, no, y tú sabes que yo soy del método viejo, aprieto el dedo grande del pie. Sí. Mire, ¿cómo se siente hoy? Lo veo un poco pálido, descaído. Sí, sí, sí. Estoy, no me siento bien. Me voy a ir al despacho, me voy a quedar ahí en mi oficina y cualquier cosa usted me avise. Ay, no necesita nada. Bueno, de necesitar, necesitaría, pero no quiero que se parezca a la otra. Exacto. Ay, Dios mío. Ay, frima, qué felicidad tenerte aquí en la República Dominicana conmigo. Ay, Dios mío. Por fin, después de tanto tiempo. Dios mío. ¿Qué estás haciendo tanto feo? Pero qué belleza. Ay, su familia suya tenía que ser. ¿Sí o no, Bepa? ¡Jepa! Esto se agarra con nafe. Ya va, ya va, ya va. Ay, pero qué linda. Gracias. Es el color mostaza. Sí, sí, es el mostaza. Sí. Ay, pero ella es familia suya porque son igual. Ya. Es su hermana. Sí, a ella le diéramos un poquito más de avena. Sí. Y creció más que yo. Ella comió, ella comió marepa. Patachapa. Sí. Sí. Es mi prima del Nueva York. Ay, un placer. Que están estudiando. Mi hija y yo siempre los saludamos así. Yo no quiero gusto de ti, Carolina. Pero te huele muy rico. Gracias. Mire, ¿y es de oro? Sí, mi amor. Sí. Parece de calamina. No, no, no. Le queda linda. No, no, no. Le queda linda. Qué linda. Sí. ¿Y en qué le ayudo? ¿Apa? ¿Quiere un cafecito? ¿Quiere una paisa? ¿Una cachapa? ¿Qué le hago? No sé, lo que sea. Yo estoy para servirle. Ay, Dios mío. ¿Qué le ayudo? ¿Será posible que, Dulcita, nos puedas dejar a solas a mi prima y a mí un momento aquí en la oficina de mi marido? Para ver. No, es que yo la quiero conocer. No, no, no. No, no. No, está bien. Nos conocemos luego. Sí. Ve a beber un café o algo. Un cafecito. Sí, un cafecito. Con leche o sin leche. Con leche. A ella le gusta mucho la leche. Con azúcar de dieta. A mí sin leche, pero a ella le gusta mucho la leche. Con rima. Pero ahora que no te gusta la leche, me gustaba muchísimo. Me empezó a hacer daño. Me empezó a parchar. Me empezó a parchar y me empezó. Ahora la toco, pero desde el alto sal. Linda, ¿nos podemos juntar la estrella y hablar de ella? No, mi amor. No, no, no. No, no. Por favor, Dulcita. Miren, entonces un cafecito. Sí. Con azúcar o sin azúcar. Con azúcar. De dieta o normal. Mi amor, solamente ve. Queremos hablar. Mi corazón, mira, por favor. Mi amor. Mi vida, sí, dulcita, por favor. Gracias, Eva. La quiero mucho. Mira lo que te voy a decir a ti. Y te lo voy a decir una sola vez. Este consejo te lo voy a dar una sola vez. ¿En dónde vivo yo? En Nueva York. Ok. ¿Y por qué yo vivo en Nueva York? Porque perdí a mi marido, un buen hombre, millonario, con dinero. ¿Y por qué lo perdí? ¿No te acuerdas? Por una secretaria tan fresca y relambía como aquella. Te lo estoy diciendo. Te van a quitar el puesto y lo que no es niñito. Te lo van a quitar y vas a quedar. Soca, sola y seca. ¿Tú crees? Mándala a cancelar y tú toma este rol. ¿Qué es lo que tú... ¿Qué? ¿Tú crees? ¿Pendiente de qué? ¿Tú crees? De la tienda, va. ¡Vámonos a la tienda, ella! ¿Tú crees que mi esposito, el señor González, me dejaría... ¡Es hombre! Los hombres piensan con... ¡Ah! ¿Con qué piensan los hombres? Ellos tienen dos cabezas, pero piensan... ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¡Despídela y ya! ¡Entre pervera! ¡Despídela! ¡Despídela y ya! Y la mandas para la tienda... Sí. Y tú te quedas aquí. Cuida a tu hombre, proteja a tu empresa. O sea, ¿tú crees que yo debo quedarme aquí pendiente de la oficina de mi marido y mandarla para la boutique a él? Pero por favor, mi amor, el tiempo, el tiempo. Perfecto. Pues nada, voy a esperar que venga mi marido... Eh... ¿Llamó mi cuñado? Para yo hablar con... Sí, 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 sí. ¡Mi vida! ¡Ay, hola! ¡Mi vida! Mi amor, qué oscita deliciosa, rica y apuquecita. ¡Ay, cuñado! ¡Wow, usted no cambia! ¡De verdad es hambre! ¡Madre mía! ¡Cuñado, cuñado, cuñado, cuñado que es hambre! ¡Uy, cuñado, cómo está! ¡Ah, qué bueno! ¿Mi prima de Nueva York? Sí, 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 yo sé. ¿Qué está aquí? Bueno, acuérdate que ella durmió anoche allí en la casa. Mira, cuñado, disculpa. ¡Qué bueno que viniste a visitarnos! Sí, dentro metida. Me siento muy bien hoy, no me siento muy bien. No, no, no. ¿Qué tienes, papá? No sé cosas de los hombres. ¿Tú sabes que los hombres tenemos nuestro mes? Sí, claro. Y ya te estás entrando a la andropausa, ya me, mi amor. No, hace rato que estoy corriendo a ella. Definitivamente, cuñado. Gracias por... Mira, papi, este, yo he estado analizando mucho, mucho. No creas que fue mi prima de Tóxica que me recomendó eso. ¡No! ¡No! Mi prima no es así, ¡no! Ella es muy buena. Noble de corazón. Pero, papi, yo he venido analizando. Hace muchísimo tiempo. Muchísimo. Tan bella mi esposo, así. Ay, sí, hermosa. Tan bien puesta, tan bien puesta. ¡Ya, díselo! Es que yo entiendo que, Dulcita, debiéramos de pasarla para la boutique. Esa boutique que tú me pusiste. Pero, mami, tú eres que atiende la boutique. Sí, pero yo... La boutique. Pero yo quiero ahora, amor, atenderte a ti aquí. Aquí, ser tu secretaria. Pero, mi vida... Te darte tu cafecito. Estar sentada aquí. Contestar hola, buenas tardes, mi tienda en Sierra González. Eso quiero hacer, mi amor. Y quiero que, Dulcita, que tiene muchas actitudes para la venta y que es muy atenta, pues se vaya para la boutique a vender mis trapos allá, papi. Concha, mi amor, pero qué cosa te ha cogido a ti. Deja a Dulcita aquí que maneja muy bien mis papeles. Cuñada, pero usted tiene algún problema con pasarla a la boutique. No entiendo. No, pues mi esposa yo hago lo que sea. Ah, ok, gracias. Dulcita aquí es simplemente una empleada. Bueno, yo te lo estoy pidiendo de buena manera, mi amor, pero si quieres que te la pida de mala manera... No, 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 no. No, sí, sí. Realmente, pensando en tus buenos modales, no me puse la corbata hoy. Eso estoy viendo, ¿dónde te hago hoy? Estoy analizando hace rato que no tiene corbata. Vale, vale, yo no voy. Déjame comunicárselo, Dulcita, por favor. Cancélala ya mismo, por favor. Sí, sí, cómo no, mi amor. Me escuchaste ya. Jefe, llegué. Sí, qué bueno. Mira, le traje un poquito de agua para que me quedó aquí. Dulcita, para que no te ilusiones mucho. No, y le traje el wipe porque yo sé que no se seca con papel. Sí, coño, pero Dulcita. Sí, te lo tenías guardado ahí. Dulcita, amiga. Gracias, Dulcita. Dígame, jefe, ¿se mejoró? Sí, sí, me siento mejor. Yo lo veo un poco sudado. No, no, no. Venga a secarlo. No te quiero. No, Carlos, es que... Ella tiene, mi mujer me seco. Sí, yo la sé. Mi mujer es la que me tiene seco a mí. Ay, qué lindo. Mira, Dulcita. Ay, todos en familia. Dulcita, mira, cállate. Mi mujer me hizo una petición y yo quiero complacerla porque yo la complazco en todo. Ay, ¿dónde vamos a comer? E incluso a veces yo no puedo y ella me dice otro y yo la complazco. ¿Dónde vamos a comer? Dile, dile ya, dile ya. Mira, mi amor, mi esposa tiene una tienda, como tú sabes, Dulcita. Ay, sí. A partir de ahora tú te vas a ir a la tienda y mi esposa se va a quedar ocupando el puesto tuyo aquí. Así que recoge tu maldito motete y se me va para la tienda, ¿oíste? Pero yo llego temprano y yo llego tarde. Eso no importa, yo y mi esposa. Son niveles, amor. Niveles que le llaman. ¿Y ella sabe contabilidad? No, ¿qué importa que no sepa? Es mi esposa. Sí, yo sé. Dulcita, recoja su cartera. Coge un ubre. Y se me va para la tienda, Tendela. Pero tú estás seguro, yo siempre le hago el café y... Con lo que sí, estoy seguro. No sé por dónde cogerte hoy que no tienes corbata, pero Calcino lo lleva sin datán conmigo. ¿Qué es, amigo? Presiónalo, te va a ver. Jefe. Jefe. Dulcita. Jefe. Usted no me quiere ver a mí manoteado. Coge su cartera y váyase para la tienda a ocupar su sitio. ¿Lo tiene cartera? Claro. Pues está bien, entonces, no hay problema, yo me voy para la bautista. Muy bien. Me voy a llevar a los guaypes. Me voy, entonces. ¿Usted se va a quedar aquí? Por supuesto. Soy la nueva secretaria del señor González. Está bien, perfecto. Atento. Jefe. Jefe, pero, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, mi corazón, antes de irte. Cuando yo le vaya a dar un masaje, se lo voy a dar aquí en la oficina o en la tienda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!